Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Rafaelín Uribe, presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, FEDOMBAL. Rafaelín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, realmente me llega de mucho honor la entrevista y más a mi gran amigo Pío, que a través de ti le mando un caluroso abrazo y saludo. Rafaelín, hoy inician los campamentos para lo que tiene que ver con la selección dominicana de centro básquet. En el momento, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son los sueños que podemos estar esperando de esta selección o de esta preselección dominicana de baloncesto? Bueno, sí, estamos haciendo unos campamentos para los muchachos, los talentos jóvenes. Ya los entrenamientos oficiales comienzan el día 24. Esta es una selección totalmente renovada, del 98% son jugadores de menos de 28 años, solamente pasa uno de 30 años, que es Juan Coronado, yo creo que con el nuevo sistema de competencia, nosotros tenemos que estar abocados a ese nuevo sistema de competencia, valga la redundancia, porque es un sistema novedoso, es muy parecido al fútbol, que nosotros vamos a Puerto Rico, Puerto Rico viene aquí, es un sistema clasificatorio. Ya este va a ser el último centro básquet, ya no hay preolímpico, ya no hay premundial. Se abren ventanas, que en este centro básquet clasifican los primeros 5 para el grupo A, que comienza la primera ventana en octubre del 2017. El país va a ver su selección todos los años. Para yo decirte, los últimos 10 años, solamente el país ha visto la selección de baloncesto dos veces, en el premundial 2005 y en el centro básquet 2010. FIBA lo que está buscando es tener que los países tengan el baloncesto en su casa, en su propia casa. Y por eso es que van a tener el país, todos los jugadores, quizás en una ventana no tendrán uno, pero en otra ventana sí van a tener. Vamos a suponer, nosotros en un año vamos a poder ver la selección en nuestro país, cuatro o cinco partidos oficiales, tú vas a tener, vamos a tener partidos aquí con Estados Unidos, con Canadá, con Brasil, con Argentina, con ese nuevo sistema de competencia. Tú me puedes decir, bueno, nos favorece. Bueno, quizás no sabemos por qué hemos visto este nuevo sistema de competencia en brochure y en video. Vamos a verlo en la realidad, cómo se comporta. Pero yo creo que sí, que puede ser beneficioso para la federación y también para todo el público en general. Rafael Lin, ¿qué retos plantea este nuevo modelo de competición para la Federación Dominicana de Baloncesto, tomando en consideración el aspecto de los muchachos más jóvenes? Bueno, hay países que favorecen más y otros no. Vamos a suponer, los países de Europa que solamente cogen un tren y están en España, cogen un tren y están en Francia y así, nosotros tenemos que coger siempre un avión, porque somos una isla. Pero nosotros tenemos, nos estamos preparando, porque tú sabes que eso requiere una profesionalización para los eventos. Tú tienes que poner un corte internacional en esos partidos porque son oficiales. FIBA viene con todos sus staff en septiembre a hacer reuniones con el sector gubernamental, con los sponsors y con otras personalidades que van a trabajar para que van a estar al frente de esos partidos oficiales aquí. Pero igual también se van a hacer reuniones con los equipos de la liga profesional, porque representar el país es de carácter obligatorio para la federación internacional. Cualquier jugador que esté en Europa y se abre una ventana tiene que venir, cumplir y después volverse a ir. Todas esas cosas se están manejando con los agentes de los jugadores, con la NBA, todas esas cosas se están llevando a una mesa para que este nuevo sistema de competencia sea un rotundo éxito. No, sin duda que todo esto tiene que ver con la internacionalización del baloncesto. Ahora, en el caso de República Dominicana, ¿cuáles medidas o cuáles programas tiene la Federación Dominicana de Baloncesto a los fines de que estos muchachos puedan llegar a la selección y que estando en ella, estando en ella, no incurran en actos que pudiesen desenfocarlos de su juego? Bueno, nosotros hemos cambiado, le hemos denominado la Federación La Nueva Era del Baloncesto porque hemos cambiado el perfil del seleccionado nacional. Nosotros tenemos un encargado de selecciones nacionales que es José Maíta Mercedes. Precisamente acaban de practicar la selección que va para Zaragoza, España, para el Mundial U17, primera vez en la historia que vamos a un campeonato del mundo de esa categoría. Antes del campeonato del mundo tenemos dos juegos de fogueo con España y un juego de fogueo con Turquía. España número 2 del mundo y Turquía número 7 del mundo. Nosotros no estamos fogueando con esos países que son punteros. Estamos en el lugar 18 del mundo, pero en América estamos en el lugar 5. Pero también la selección U18 masculina va para Valdimia, Chile en julio. Es clasificatorio para el Mundial U19. Por igual también la selección U15 masculino y femenino va para Puerto Rico. Quiere decir que todas las selecciones están jugando y clasificando en todos los eventos de categorías menores. Que eso antes no era frecuente. Solamente la selección de mayores le daba más énfasis. Pero si no sembramos en la base, ¿cómo vamos a poder cosechar? Por eso es que estamos enfocados en el programa de selecciones nacionales. Que todos los fines de semana todos los jóvenes vienen del interior. Hacemos campamentos. Ahora hemos cambiado a un nuevo sistema de cogencia que es los torneos nacionales. Hacemos eliminatorias de las ocho zonas. La provincia que sale campeón se refuerza de las otras provincias. Y después hacemos un torneo nacional con las ocho zonas. Y de ahí sacamos los mejores 24. Quiere decir que es un sistema novedoso que ha traído muchos frutos al baloncesto. Si tú te pones a ver, aquí en la selección ya de mayores está Jerry Flores. Está Jonathan Araujo. Está Andresito Félix. Esos muchachos estaban en el Mundial en Creta, Grecia. El año pasado. Y ya Jerry Flores reforzó en Venezuela con apenas 19 años. Jonathan Araujo ya realmente está entre los centros de más nivel que hay aquí con apenas 19 años. Y eso es producto de ese programa de categorías menores que encabeza José Mercedes, Melvin López y Juan Matos. Rafael, entonces, ¿cuáles son los principales retos, tomando en consideración el buen trabajo que se ha venido haciendo con los muchachos? ¿Cuáles son los principales retos que tiene la Federación Dominicana de Baloncesto? Bueno, estamos inaugurando el viernes que viene la Liga Nacional Femenino. Primera en la historia que va a arrancar la Liga Femenina con seis equipos. Uno del Este, que está radicado en Atomayor, que son las Reinas del Este. Uno en Baní, que son las Indias del Sur. Mauricio Báez por el distrito y las Águilas de Ochupitas por el distrito. Calero de la Provincia de Santo Domingo y las Olímpicas de La Vega, que va a estar radicado en La Vega. Son seis equipos, un torneo bien novedoso. Cada equipo trae un refuerzo cubano, gracias al Ministerio de Deporte, al doctor Jaime David Fernández Midabar, que la Liga tiene ese atractivo. Vienen seis jugadoras cubanas a reforzar cada uno de los equipos. Invito por esta vía a la rueda de prensa, que va a ser en el Ministerio de Deporte, el lunes a las 11 de la mañana. Y para decirte que tenemos la selección U17 masculina, que va para Chile en julio. La selección que va para el Campeonato del Mundo U17, que va a ser en Zaragoza, España, en junio. Tenemos Centro Vázquez masculino y femenino U15, que va a ser en Patilla, Puerto Rico. Y un sinnúmero de eventos locales que tenemos. Por ahí viene la Liga Universitaria, nuestros torneos superiores, la Liga Profesional de Baloncesto. Quiere decir que la federación tiene el año entero. Vienen lo que son los campamentos para los árbitros. Y tienen los campamentos para los entrenadores. Quiere decir que tenemos el año entero de trabajo. Bien, muchísimas gracias, Rafaelín Uribe, por estar con nosotros. Quisiéramos que les dé unas palabras de exhortación al pueblo dominicano. A los fines de que apoyen no solamente a la selección dominicana en el Centro Vázquez, sino las ejecutorias que viene haciendo la Federación Dominicana de Baloncesto. Muy especialmente con los jóvenes. Bueno, tú sabes que el baloncesto no es solamente un simple deporte. Es una herramienta de exclusión social, donde esos jóvenes que salen de nuestros barrios comienzan a tirar el balón en un aro, enganchado en un pote de luz. Y después mañana pueden ser Francisco García, Al Horford y todos estos muchachos. El baloncesto es un deporte de generación de empleo. Y también nosotros estamos mandando casi mensual muchachos a estudiar en diferentes high schools de los Estados Unidos. Y también lo estamos mandando para diferentes high schools en Sudamérica. Quiere decir que el baloncesto está avanzando. El baloncesto está caminando. Yo le solto a todos los dominicanos que apoyen nuestra selección. Es de muchachos salidos de nuestros barrios. Cuando tuve un Andresito Félix que va a un mundial y él es líder en punto y sale de Guachupita. Cuando tuve un Jonathan Araujo que vino de Yaguate, San Cristóbal. Cuando tuve un Jerry Flores que vino de La Vega. Entonces la esencia de nuestras 32 provincias. Bien, muchísimas gracias Rafaelín Uribe por estar con nosotros acá en Pido Deportes.